Y antes de continuar con el video muchachos recuerden suscribirse, dar su like, activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis videos y directos y continuamos con el video Bueno, bueno, bueno amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches Comenzamos aquí con un video de Sigma, la copia perfecta de Free Fire, es como un tipo Free Fire 2.0, ya que tiene todo lo que tiene Free Fire muchachos Les vengo a informar que están reclutando personas, streamers, para que sean influencers, ya que no puede ser influencer en Free Fire normal Podemos ser, puedo ser influencer aquí en este juego de Sigma Así que, me ayudan con su apoyo, con su like, con sus comentarios Espero sus apoyos chicos, hasta muy pronto, chau chau, se me cuida